Jefe de compañía entrante, primer teniente, Ramos Sánchez. Hola, la droga, descansen. En su lugar, descansen. Bien, hoy se estrena en el servicio de guardia el primer teniente Lorenzo Ramos. Esperamos que le vaya bien en esta nueva responsabilidad. Por supuesto, con el apoyo y la ayuda de todos ustedes. También quiero anunciarles que esta semana vamos a trabajar intensivamente en la preparación para la competencia de habilidad. Sobre todo, en escalamiento. A ver, a ver, ¿qué tú quieres, mi hijo? ¿Qué tú quieres, Gaburito? Ya yo te di lo tuyo. Arranca por mi mañana, mi mamá, por la noche. Dale, 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 te juro, dale. ¡Eso! ¡Ay, qué día más clarito, qué lindo! ¿Qué voy a hacer con tanta energía? ¡Buenos días, mi amor! Lo reuniré porque tenemos que ponernos ya a la preparación del equipo que va a participar en la competencia de habilidad. Este comando siempre ha sido de los primeros. Así que hay que preparar el seguro para mantenerse este año. Exactamente. Por eso estoy pensando que hoy mismo tenemos que ponernos a entrenar ya en el polígono. ¿Y están creadas las condiciones, jefe? Sí, las condiciones están creadas. No tenemos quien se ocupe. Yo estaba pensando en usted, pero no puedo exigirle. No se preocupe, que yo puedo cargarme perfectamente del equipo que nos va a representar en las competencias. Correcto, entonces comience. Cualquier otra cosa después la verá. Comisión. Comisión. Sí. Oye, caballero, arriba, que va a empezar la práctica, ¿eh? ¿Viste eso, mi hermano? Parece que la práctica va a comenzar hoy. Parece que el jefe no quiere quedarse atrás este año ni por casualidad. No, seguro. No, por lo menos vamos a jugar un poco. ¿Y entretenemos? Porque es verdad que hay un class aburrimiento. Y con lo que me cuadra a mí el escalamiento. ¡Ah, caballero! Al fin vas a empezar a chocar con la altura. ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, chico! Teniente. Hace rato que quería hablar con usted. Amé. Te estoy hablando, mi. Siéntate. ¿Desde cuándo tú estás consumiendo drogas? Ya no estoy consumiendo drogas. Fíjate. Yo no voy ni siquiera a intentar discutir todas las barbaridades que hablaste anoche. Lo único que quiero es que me digas con quién y desde cuándo tú estás metido en esto. Yo no puedo decirte nada porque esas son imaginaciones tuyas. Yo no voy a tomar represalias con nadie. Digo, a no ser que alguien te esté obligando a consumir la droga. ¿Es eso? Mírame, a mí. Alguien te está obligando. ¿Es alguien de la escuela o fuera de la escuela? Oye, ¿está bueno o ya? A mí. ¿Usted irá, jefe? Siéntese. Teniente, estos días han sido de mucho ajetrejo y no he tenido el tiempo suficiente para ocuparme de su departamento. Pero sí quiero decirle que tengo la mejor opinión de su trabajo con las empresas. Gracias. Ahora, quiero aclararle que tengo la mejor opinión de usted, de su trabajo. Tomo mis decisiones pensando en qué es lo mejor para mi subordinado. Siempre. Aunque bueno, quizás mi subordinado a veces no lo vea más así. Le agradezco sus palabras. Por mi parte seguiré cumpliendo con mi trabajo como hasta ahora. Bueno, será eso. Pero también le informo que es mi intención llegar algún día al puesto de jefe de compañía. Y para ello voy a agotar todas las vías que me estén permitidas. Pero ¿y esto qué significa? Que me voy a buscar a casa ahí, mamá. ¿Y tú sabes si ella te puede recibir? No jodas, es mi mamá. Lo que sea, men. Tú no vas a salir de aquí sin decirme qué es lo que está pasando contigo. Oye, ¿está bueno ya? Quiero ver a mi mamá y no me lo vas a prohibir, ¿ok? Pues yo te digo que no vas a salir de aquí ni a la esquina. ¡Ah, no! ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegamos otra vez? ¿Qué es el destino? Jorge lo sabe. Y yo también. No la vayas. ¿Por qué solo vayas, Leticia? Para mí los bomberos tienen tremendo swing. ¿Qué swing ni swing, Yania? Ay, Leticia, por favor. Eso no quiere decir que yo le vaya a dar entrada. Pero ¿para qué le voy a decir mentiras? De que me gustó, me gustó. ¿Cómo te veo con un muchacho ese que le estuvo aquí el otro día? ¿Con el barrio? ¿Eh? ¿Bien? Pero tú y él no es el club. Ah, menos mal. ¿Menos mal por qué? No, porque es que lo vi sorriendo con una chiquita ahí y me quedé preocupada. Con fuerza, arriba, que lo veo. Ahí. Eso. ¡Guave! ¡Guave! Vamos, usted no es malo. ¡Bombero, bombero, bombero! Mira, Leonardo acaba de venderme el cajetín, pero de una vez. Y al niño, lo dejo en la mañana. ¡Chau, ¿qué le pasa a ti? Estás celosa. Salga del fondo de su propio miedo, a matar a aquellos, a ponerle el freno, que la muerte espere por otro veneno, que la luz no se salga del candelero. ¡Bombero, bombero, corazón de fuego, un tanclado en el madero! Porque el tiempo juega su propio fuego, que la luz no se salga. ¡Bombero, bombero, 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 Y el corazón de fuego Junta en clave en el madero Porque el tiempo juega Su propio juego Que la luz no se salga Su propio juego Su propio juego